Dime que tú quieres para decirme que sí Porque tú sabes que yo vivo y me muero por ti Así mami Regalito tú y yo haciendo el amor, tocándonos Así mami Beso a beso como me filtro en tu cuerpo y lentamente los tomemos Gracias por la oportunidad Tú sabes mami, yo la cual es mi especialidad Mamá, tú me tienes prendido y a tú me tienes caliente Vamos a ponernos bien desobedientes Yo te hablé de amor pero vamos a echarlo pa' atrás Pensándolo bien duro mejor te quiero dar El palco de los sentimientos ya es un dios Ábreme otra cosa que no sea el corazón Que no sea el corazón Que no sea el corazón Hey, no, 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 no Dime que tú quieres para decirme que sí Porque tú sabes que yo vivo y me muero por ti Así mami No, 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 no Tus amigas me han hablado de ti Que tú la tienes loca hablando cosas de mí Pa' mí, no es casualidad tu sentimiento Eso que tú sientes hace rato por ti siento Yo solamente quisiera hacerte el amor No te enamores, que en eso soy el peor Lo hacemos como amigos y es mejor Y cuando me enamoro siempre salgo perdedor Nada más quiero que me digas mami cómo lo hacemos Tocándonos bien lento nos comemos Baby solo di que sí, tú sabes pa' qué nos queremos Pa' hacerlo y después ni nos conocemos Es que tú eres mi nena y tengo en la mente par de cosas buenas Pa' que hagamos una peli par de escenas Muevelo morena, que tú tienes un cuerpo de sirena Y cuando tú empiezas no te frena Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Volvemos a repetirlo, mua Tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres Y rápido yo te voy a llegar Dime que tú quieres para decirme que sí Porque tú sabes que yo vivo y me muero por ti Así va mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!